En el marco del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades en la Producción de Semillas para una Agricultura Adaptativa y Resiliente, desarrollado por el INTA, la Oficina Nacional de Semillas y Funde Cooperación, productores y productoras de plátano del Pacífico Central y de la Zona Indígena Rey Curré del Programa Mesoamérica Sin Hambre de Fao, visitaron el Laboratorio de Cultivo de Tejidos y el Banco Germoplasma Musáceas de la Estación Experimental Los Diamantes, ubicada en Guapiles. Lo que nosotros queremos como proyecto es generar estos espacios de transferencia de conocimiento, de tecnologías, lograr ese acercamiento de los grupos productivos con el INTA, que es una gran fuente de información y además que se conozcan todo el gran trabajo que ha venido ejecutando el INTA, desde su parte de reproducción de semillas en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos, como también en la implementación de estrategias acordes a la producción sostenible y también tomando en cuenta una temática de mucho interés a nivel nacional y a nivel internacional, que es el tratamiento o el manejo de la enfermedad de funcionalidad en la Zona Indígena. El proceso que hemos ido desarrollando es un acompañamiento para el fortalecimiento de la producción que tienen en este momento, para agregar algún valor agregado a sus productos, fortalecer la asociatividad que tiene el grupo de plataneros en ese momento en Rey Curré y en ese momento transferencia también de información con respecto a la forma apropiada de compartirse semillas y de mejorar las prácticas del manejo del cultivo en ese momento que tienen ellos en el territorio. En relación con nosotros, con FUNDECOPERACIÓN, que son los que están apoyando el proyecto en la parte económica, nosotros, MAC, en la parte técnica, se ha dado muy buen enlace, además del especialista que es Gil de Diego del INTA. Entonces, hemos hecho un equipo de trabajo para ir viendo las necesidades y mejorando lo que sea para bien de los productores de nuestras comunidades. Nosotros somos de la zona de Curré, este pueblito está por allá, cerca de Buenos Aires, Palmar Norte. Yo creo que hasta el momento lo que hemos compartido ha sido muy enriquecedor para nosotros. Lo bueno que yo creo que andamos buscando nosotros como productores es, en primer lugar, el mejoramiento, digamos, buscar la calidad en nuestras plantaciones. Y yo creo que acá hemos conocido de primera mano cómo podemos iniciar un proceso saludable y cómo darle un seguimiento producto para que al final tengamos producto mejorado, producto de calidad. Creo que haber venido por acá y todavía estar en el desarrollo de la actividad nos permitirá, en un futuro, tomar las mejores consideraciones y aplicarlas a nuestros cultivos también.